En especial al diputado Enrique Van Rieselverde que nos colaboró y nos apoyó en este proyecto, al presidente del club deportivo. Aquí, en pleno campo de nuestra comuna, se está inaugurando esta tremenda obra. Dar las gracias al señor alcalde, a don Jorge Roa, a don Enrique Van Rieselverde que también estuvo en esto, apoyándolo. Desde el 14 de abril nos pusimos a trabajar, logramos finalmente hacer las gestiones para que se firmara el convenio, se dispusieran los recursos. Y hoy día tenemos estos hermosos camarines ya inaugurados para que puedan ser utilizados este domingo en un importante encuentro deportivo de este club de acá de Florida. Así que, feliz. Muy contento. Enrique Van Rieselverde, diputado.